el último vídeo del día porque ya no sé hablar al parecer la mitad la bola mágica me gustó la baraja mágica no por la mágica no sé es una señal de que ya no debería grabar más grabando el día vamos a sentar el pozo azul es divertida porque en este salen cosas muy locas cosas muy muy locas y nueve a dieces y quiero hacer más fuerza creo que sí uno y vamos a hacer el rey de acero que tenemos más dieces estaré chido buscar los otros nueves esto va a ser que sea más fácil buscar los otros nueves para hacer los dieces claro que eso no quiere decir que sea fácil encontrarlos oiga esto si jugamos póker vamos a estar bien entonces no no me preocupa no encontramos los otros nueves ni de chiste ok bueno ya será otro día póker será suficiente no no es una mala idea de usar fuerza para subir dos cosas a otro lado este full house un xavi además sumo tamaño de mano es que todo sea gratis porque no 1500 mira no más se burlaban de mí y como se burlaban de mí nadie absolutamente nadie se burlaba de mí no se preocupen estaría chido a él no vamos a jugar este poca fueron con 1200 1050 la pesada no necesitamos tanto esta vez un full house es posible que sean 500 puntos menos más y todo es gratis en la tienda claro no no todo es de utilidad pero todo es gratis vamos quitar dos cartas quita los 5 y esta vez esta vez no voy a rezar por este erosión no sé si vieron eso no sé si eso sí creo que sí estuvo en un vídeo realmente no me acuerdo si eso estuvo en un vídeo fue este mi locura 100% ninguna de las dos me sorprendería la verdad ah falta el 5 ya decía yo como que esto no funciona bro ya veo por qué no funciona juega la tercia doble para posible que esto no funcione por cierto es muy posible es más nos estamos intentando ponerlo a colchones divertidos no no siempre pasa no pero pero hay que hay que hay que tomar el juego con diversión pronto probablemente intente meter mods porque hay mods de balatron y creo que estaría divertido no quiero hacerlo literalmente en este momento ahorita porque todavía creo que estoy disfrutando bastante el juego sin los mods ok y eso es importante también ok 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 ahora el poker de ases ok ok i implication un comodín y digo tú temporariamente venda tú puedes servir si otra vez hacemos muchos 10 10 4 y un espectro el pack vamos a destruir cartas quiero una copia de un comodín aleatorio solo hay un 10 aquí es complicado que el destruyamos el 10 por ahora tú sirves me gustaría que me gustaría hacer más 10 y más 4 si es posible mira nomás florero o no va a estar aquí un tiempo dame la arcana pack dame un joker aleatorio o trabajar con esto por ahora no para siempre pero por ahora es suficiente si hubiéramos dejado florero estuviera activados no lo no no quiero nada de eso comienza con cero descartes duele casual póker de muchos casual gracias arcana pack algo bueno como fuerza gracias compra este por ahora seguimos sube full house en 6 niveles dale juega el doble pack el doble doble pack 10 y 4 Full House Más que suficiente Bien Tenemos otra fuerza Para hacer otros 3 O algo así Úsala Dinero Espadas Uno no sabe cuando puede ser útil Depare de doble y véndelo Todos los diamantes se debilitan ¿Pueden dar otro 10, por favor? Porque Full House es mejor que Poker Bien Si vamos a necesitar más Pero Por un rato va a funcionar esto Claro que si podemos hacer más 10 y Poker O deshacernos de otras cartas También estaría chido Sí que pude haber destruido los 2 5 Pero es más importante para mí Hacer más 10 Ok Ok Esto va a ser suficiente Debería hacerlo A ver Este Probablemente lo vendamos A ver Estoy pensando Estoy esperando Que me salga Como punta de flecha O algo así Pero es bueno Literal ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, las cartas Cada mano jugada No importa Es muy posible que esto sea suficiente No No Tal vez va a vender algo de eso Tal vez a ti O a ti Sale de aquí Sale de aquí Y bueno Y vendola para la plantilla Porque a ver Esto es da 4 multi Y 10 fichas Y 10 fichas Que realmente serían 50 fichas 20 multi 14 multi Tú darías 20 Ok, si tú eres el peor Pero tú escalas Pero aún así Y podemos hacer más 10 O más 4 Tenemos alguno Que sea Que esté chido Este 4 O este 10 Sería lo más ideal Vamos a gastar Nuestros descartes A ver si de mera casualidad No Entonces haz un Que tenemos más 10 O 4 10 tenemos 6 4 tenemos 7 Haz otro 10 Bien 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 Full House Dame los planetas ¿Por qué no? Vendemos los dos Y sigue Como de negativo Puede ser que sí Copia este 4 Por favor Qué amabilidad El juego Rifadísimos Ahora si podemos tener Hacer de cristal Y duplicar Esos de cristal Sería hermoso Vamos a abrir este Probablemente dinero Haz que todo sea barato Y seguimos Este sí Quiero un comodín Negativo Un 10 Un 10 Un 10 Debería ser suficiente Nuevo Aunque igual Y no lo es ¿Hay una posibilidad? No Así lo es 42.000 Ok Después de este Se empieza a poner Logo Ojalá nos toque Un buen comodín Negativo No voy ni a gastar Mino No hay razón Y dame otra muerte No No hay razón Algún 10 o 4 Chido Por favor No ¿Qué tenemos más? 8 Y 9 Falta un 10 Cada vez más cerca De no ser suficiente Pero vamos bien No hay un buffón Para que a ver qué hay No 4 y 10 Justo no es ninguno De estos Ah Tú puedes ser En vez de ti Creo que así es como ganamos Tristemente Creo que ganamos Haciendo esto Ahí está un 4 Tú te haces 10 Tenemos nuestro este Vamos a gastar nuestras manos Para ver cuánto es nuestro potencial Full house 134 mil Sigue sin ser suficiente Para ganar Créelo o no Sigue sin ser 100% Lo necesario Estoy buscando Para ser de cristal Simplemente No lo encontramos Un 4 con aura Sería chido Este No, no, no Tú sí Las cartas que se jugaron Se debilitan Quiero ver si podemos encontrar El Otro 4 Para duplicarlo Pero ya veo que no Entonces duplica este Lo seguimos buscando No lo encontramos Espero que esto sea suficiente Sí debería hacerlo Cerca 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 Más cerca De lo que debería de serlo Sinceramente Sinceramente Vale De nuevo Me gustaría El 4 que hicimos Chido Si no lo hay De nuevo Más Hacer un 10 De estos Y Seguirlo buscando Igual que la vez pasada Juega Juega Par de 10 No lo encontramos Tú Puedes ser de oro Algún día encontraremos S4 Ni siquiera vi que se hizo Se hizo De más fichas Ok Está empezando a poner peligroso Spectral pack Comodín raro Por 6 pesos Tenemos 4 fotos Podemos probar esta ronda Primero ¿Has esto? Nada Ok Carta alta ¿Cuántos 10 quedan? ¿Quedan 7 10? Creo que no va a funcionar esto Necesitamos más esto Lo que no sé Digo En esta vamos a estar bien Algo así Bien No estoy convencido De todo De lo que estamos haciendo Siento que me va a explotar En la cabeza Siento que me voy a arrepentir De todos mis errores Destruir dos cartas Eso es bueno Un 10 de cristal Ya me siento mejor Con ese 10 de cristal Lo podemos duplicar Si es que lo encontramos En algún momento ¿Verdad? Obvio no lo encontramos ¿Por qué lo encontraríamos? Uhhh Se me olvidó Que tú haces eso Podrías Creo que tengo que hacer esto Ver cuánto nos da Ok Y ver si podemos armar otros Si podemos Solo necesitamos un 10 Gracias Este jefe Pudo haber sido Pudo haber sido peligroso Por suerte Todo bien Todo bien Ey No sé Ok Escúchenme No sé Si pueda Con la siega Muy grande No No estoy seguro No estoy convencido Igual Y le pasamos a esta ¿Te imaginas? La siega muy grande Va a estar complicada La siega muy grande Va a estar muy complicada Al punto que Creo que no vamos a poder Con la siega muy grande Creo que nos va a vencer La siega muy grande Lamento decirlo Vamos a vender ADN Y eso es un extra aquí Eso es algo bueno Puede ser Puede ser Debería hacerlo de una vez No lo vamos a usar En el siguiente Porque no quiero usar Mis manos para eso Vamos a ver Cuanto es esto Para irnos preparando Esto es peligroso Lo que acaba de hacer Pero creo que esto va a ser suficiente Va a estar Va a estar pesadito Va a estar muy pesadito Te ayuda Vamos a ver Cuál es el común de un raro Necesito una carta mejorada más Para que esto funcione No tengo manera De conseguir esa carta mejorada extra Lamento decirlo Ah Wow No esperaba Que fuera tan complicado Encontrar este Mis dieces Ni de chiste bro Tuvimos mala suerte Con el jefe final Muchos de los otros jefes Sin problema Sin ningún problema Este específicamente Nos iba a costar trabajo Estuvo relativamente cerca De hecho Vamos a intentar rápido El siguiente desafío Que tenemos Saca cinco cartas Empezamos con carta filosa Y con comodín Seis descartes por ronda Cinco tamaño de mano Siete ranura de comodín Cuatro manos por ronda Dos ranuras de consumibles Empiezo con cuatro dólares Restricciones No podemos aumentar Mi tamaño de mano Ya veo No creo que esto esté muy complicado Juega carta alta Y ya, ¿no? Juega Pa Juega pa Juega pa Esto está al revés Primero que nada No se ve tan difícil Claro que ahora que lo digo Obviamente lo va a hacer Tú puedes ser nueve Tú puedes ser tres Pa 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 Digo Obviamente Necesitamos más cosas Otro joker Estaría bueno Por ejemplo Por ejemplo Otro joker Tú eres bueno Ah, ¿qué tenemos más? ¿Qué hice más? Tenemos un nueve más Y un tres más Ah, ¿juega todo? ¿Juega el par? ¿Juega todo? Ahora sí ya no descartamos Nunca Prácticamente estamos rezando Que nos salga un este Un par Digo, no va a estar fácil Pero Muy, muy difícil No lo va a estar Espero Cool Uy Sí, hoy también puedo jugar Carta alta Carta alta Y por último Carta alta Sí necesitamos subirlo de nivel Necesitamos más fichas Obviamente Necesitamos más cosas Pero Son muchos espacios De joker también No me alcanza Para ti A ver Que podemos subir de nivel Algo chico De preferencia Como carta alta Carta alta ¿Por qué no me va a facilitar Carta alta Con comodín verde? Por eso Estoy jugando Con carta alta Por cierto Tenemos seis descartes ¿Podemos buscar el seis? Olvídalo No podemos buscar el seis Comodín verde Que se jodería Carta alta De nuevo Carta alta Por ahora lo podemos dejar ahí Si encontramos algo Si encontramos un seis En la primera mano Obviamente lo usamos Y ya no pasa nada Vamos a ver Y ya no pasa nada Supongo que tú No es como que ayude demasiado Según yo No está el seis Ni modo Usando literalmente Todas las manos Pero Algo como el autobús Ahorita estaría chido También Carta alta Seis No hay seis Carta alta De nuevo Poco a poco Poco a poco En algún momento Nos podemos hacer de comodín Por algo mejor Más importante Comprar el voucher Vamos a vender el huevo Vamos a comprar este Vamos a subir de nivel Carta alta Lo más que podamos De eso se va a tratar ahorita El huevo Cumplió lo que Lo que quería Disminuye la mano De poker jugada Tengo mentira Debería de haber visto eso 100% Debería de haber visto eso Ok Perdimos dos niveles No pasa nada Aquí hay otro Dame un megabufón Para ver si encontramos Algo chido Por favor No 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 ¿Puedo hacer esto Y ver que nos da? Dame ¿Puedes dar esto Y lo puedo vender? tercia comodín sin cara nunca pasar pero mira que un 6 medium sello morado rara vez vamos a descartar pero si llegamos a descartar es la partida más emocionante para la trofe vamos a esto a ti te voy a vender a ti también a ti te voy a vender a ti te voy a usar usar otro pluto emperador muerte y el colgado en teoría podemos hacer otros 6 para que seguir teniendo 6 es posible son buenos jokers ah es más ahora es más eso me hacen no querer cambiar estos jokers por cierto vamos a hacer esto esto nos va a dar dinero y seguimos la primera mano se saca boca abajo no pasa nada aquí está el 6 te imaginas te imaginas aquí está el 6 de hecho ok 25 y cuántas lleva 24 cartas alta y ahí vamos bien mucho dinero eso es lo que quiero ver podemos destruir importa lo que destruyamos tenemos vamos cuando carta alta realmente no importa pero mira un tomos chavos a más dinero o como dinero más dinero agarra sembra dinero celestial pack más pluto no sé qué quiero de mi vida tenemos más 6 eso ya me los acabé tenemos un 6 si vemos ese 6 estaría chido obviamente ahorita no lo vamos a ver pero bueno pero si veamos ese 6 estaría muy chido para podemos ser más y ya tener para diferentes zonas a ver igual aquí hay un 6 también nah si no no importa a un uno policromo también estaría chido no estaría mal carta alta más 6 es carta alta bien ahora lo podemos guardar para cuando sea necesario ahorita la verdad no es muy necesario algo sale que querrías de los legendarios cuál me gustaría de los legendarios que valga la pena tú no estarías nada mal Perkyo no estaría mal tú serías el peor tú tú serías mejor que te trébole pero pero no puedo no hacerlo estamos todos de acuerdo ahora de qué me deshago creo que de helado o de satisfacción demorada pero satisfacción demorada no está dando tanto dinero es triste que lo acabamos de tener Perkyo está muy chido Perkyo está muy chido muy muy chido muy muy chido vamos a poder tener un buen de auras bueno más todo mi varo bro Celestial Pack eso es todo más aura y ahí se van a quedar un rato tomo un 6 a ver qué más a ver si hay otra cosa que prefiere hacer Ectoplasmo sí ¿por qué no? literalmente no hay razón ¿por qué no? estamos buscando carta alta cualquier carta que juguemos es la buena ahora tenemos un lugar de como de como din extra vamos a abrir el Celestial Pack por si nos encontramos algo pero no dinero bien el peor de los casos esto es algo más aura los diamantes no sirven no hay ningún problema chido el señor hueso está aquí para hasta que ¿tú no serías lo peor? olvídalo hasta que encontremos algo mejor iba a decir ya encontramos algo mejor todavía nos quedan 6 nos quedan dos 6 digo no importa realmente estamos todos de acuerdo ninguno de estos importa más Pluto vale la pena nada no no quiero no quiero jugar para usale ahora por diversión siento que las últimas veces que hemos usado ahora todas han sido este laminado y no este y no holográfico y no este policromo todos han sido laminados y sumen tres digo a ver que hay aquí no no quiero que copie chariot ese si estaría chido que copiara gracias cuántos llevas vamos a darnos una vuelta a ver si encontramos un 6 nada no pasa nada digo creo que vamos a ganar sin importar prácticamente nada pero está chido está chistosón emperador otro emperador ahora vende este emperador muerte estaría chido no me gustó no me encantaría que lo copiara gracias vamos a cazar un poquito el 6 gracias jugarlo no 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 nos este no es algo que nos plazca la verdad bien que se murió el lado voy a pensar lo de la muerte depende que haya aquí si vemos un 6 lo voy a usar sin pensarlo bueno si lo dije ahí dale pero imagínate un pull puede ser muchos ahoras dame necesitamos un comodín tenemos 7 de 8 ahorita como no nos quería nada nada mal yo tomo helado de regreso sin problema ahora tienes al carro vamos a hacer ah podría dejar este aquí de hecho vamos a hacer esto esto para que solo haya uno quiero que el carro se quede ahí de hecho porque si Perkio lo hace doble podemos empezar a hacer un buen y tenemos el comodín de la de las cartas de cero allá atrás en cuanto a esto supongo que si voy a vender algo no necesitamos a tu no necesitamos a ti tanto entonces dame un comodín aleatorio para ver que es no gracias a ti si aquí a ver que hay digo no importa muchísimo porque ya casi vamos a acabar y creo que vamos a estar bien pero vamos vamos a buscar un poquito un 6 fuerza un 5 estaría aceptable tiene un 6 vende fuerza da igual todo enojado ya da igual da igual ni quería vamos a ver que tan lejos llegamos pero realmente no creo que este llegue muy muy lejos vamos a ver un peclutón vamos sus oh deshabilitas un comodín cada vez no hay problema ese duele un poquito pero sinceramente es posible que esto que vaya a ser va a ser suficiente no no creo que llegue muy lejos no vale la pena eso va a ser todo por hoy estamos avanzando en los desafíos ya casi acabamos nos faltan 3 nos falta aguja dorada cada descarte cuesta un peso que eso es una estupidez eso va a estar muy difícil una mano por ronda aquí en verga se le ocurrió eso wow después sigue crueldad las ciegas small no otorgan dinero de recompensa las ciegas big no otorgan dinero de recompensa 3 ranuras de comodín 4 manos por ronda 3 descartes por ronda y sin comodines estos 3 van a estar muy difíciles nos vemos mañana muchas gracias por todo chavos nos vemos adiós igual y grabo la aguja dorada hoy posible me dieron ganas de probarlo nos vemos mañana bye